La Palabra de Dios 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 Una vez más tenemos la oportunidad de vivir Por lo cual Queremos Señor vestirnos cada día De acorde Señor A tus enseñanzas en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento Prepara estos 15 minutos Que le va este sermón Haga morir lo primero Haga morir Y punto Esta es una forma directa Donde Dios le dice Aquí no puedes tú Preparar No puedes tú Venir y decirte que vas a ir Progresivamente Apartando Haga morir Y la muerte implica Dejar de vivir y morir Haga morir el que? Lo terrenal Todas aquellas cosas Que te conducen a alejarte de lo espiritual Una vida santa Hacia el Señor Fornicación Por supuesto En el mundo Impureza Cosas que no son claras en tu vida Pasiones desordenadas Problemas mentales Pasiones Tienen que ver con la mente Desordenadas Esto habla de la lujuria Habla de los malos pensamientos Etcétera Malos deseos Y avaricia Que es Idolatría Luego después nos dice En el versículo 8 Pero ahora Dejad también vosotros Todas estas cosas Ira Enojo Malicia Blasfemia Palabras deshonestas De vuestra boca La ira La ira es Un problema serio Pero que se quita rápido La ira es aquel Que Estalla Y se vuelve a calmar Deje Dice la Biblia Que deje de ser Una persona lleno de ira Aquella persona que estalla Que no controla sus impulsos Que grita de repente Que quiere con el garbo Callar a todo el mundo Y que se escuche solamente a su palabra Esa es la ira Quizá usted dirá Yo no me airo Pero cuando usted grita Usted ya está irando Usted ya está mostrando muestras De ira De enojo Pero La diferencia dice Porque nos pone dos Ira Y enojo Aquí hay algo bien importante Pablo está recurriendo A una A un aprendizaje Que debe de tener en la mente Todo cristiano En la época de Pablo Se tenía claro Lo que era el bautismo Había una 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 aceptación De que el que se bautizaba Estaba cambiando su vida De que el que se bautiza Ha tomado una nueva decisión Entonces la gente Entraba con ropa sucia Al bautismo Y después que había sido bautizado Se ponía Una bata blanca Simbolizando de que Él estaba limpio Entonces las personas Cuando salen Tienen que salir limpias Las personas Cuando han tomado Una decisión seria En sus vidas Una decisión de cambio Se han dado cuenta Que esto siempre Les ha ido para mejor Entonces el enojo Es eso El problema del enojo No es como la ira El enojo Es aquel que permanece Aquel viejo bravo Que anda toda la vida enojado Ese es el bravo Cuando nosotros le decimos Este es todo lo enojado Pasa O sea Tiene un semblante De enojo No es como la ira La ira puede hacer Una persona muy contenta Muy jovial Y ahí anda para arriba Y de repente se airó Y se calmó Y vuelve a sonreír Es el de la ira Pero el enojado no El enojado Toda la vida anda En buen salvadoreño Encachimbado No sé que es eso Pero encachimbado Es si anda toda la vida Que nadie le puede decir nada Toda la vida está enojado Su semblante No cara No porque hay gente Que tiene cara De amargura Pero no andan Son buena gente Hay gente que le dice Mire usted tiene Yo no me le acercaba Porque usted Miembraba Y usted después dice No pero usted contenta Ya la conocí Pastor Yo usted no me le acerco Porque usted anda Cara de enojo Si pero ahora lo conozco Y usted es una persona Confiable Tranquila Llevadera Ay hermano Pero también tenemos Algunas otras Otras dificultades En la vida La ira Es una de ellas Hay que dejarla Entonces dice Dios Hacer morir Las pasiones Haga morir La fornicación Haga morir Dice anteriormente Los malos deseos La avaricia Que es idolatría Avariciar Es querer todo para mí Entonces eso vuelve Idólatra a la persona Porque quiere todo para él Y cuando alguien Quiere todo para él Le pasa lo que le pasó a Herodes Llegó un momento En el cual le dijeron Palabra de Dios Y no de hombre La que le estaba hablando Y él se llenó De ese orgullo Y se llenó De esa avaricia Que le llegó a las manos Y después el hombre Termina en idolatría Tal es así Que le cae una enfermedad Y después muere Entonces esto También nos está enseñando Lo siguiente Vea lo que sigue Lo que sigue Deje ahora la ira El enojo La malicia La malicia Malo Viene de maldad Hermano Deje de hacer lo malo Y vístase de bondad Deje de hacer las cosas equivocadas Tome una nueva actitud Eso La malicia Tiene que ver Con el hecho De planificar La maldad Tiene que ver Con el hecho De que usted Provoque Lo malo Y después Palabra Y dice blasfemia Aunque la blasfemia Aquí hay que aclarar Si se le está recomendando Al hombre no hacerlo Se está relacionando No Si la malicia Si la blasfemia Le conduce a usted A denigrar A otra persona Hablar maliciosamente Denigrantemente De otra persona Usted está en blasfemia Porque usted Lo está denigrando Está atribuyéndole Cosas que no son Esa es La blasfemia Cuando la blasfemia Conduce al hombre A denigrar A deshonrar A quitarle La posición A Dios Usted está Blasfemando Contra el Espíritu Santo Y eso no tiene perdón Ahora La blasfemia Que tiene perdón Es aquella Que tiene que ver Entre nosotros Cuando usted Está hablando En mal de alguien Cuando usted Calumnia A una persona O sea La blasfemia Relacionela con esto Con la calumnia Hacia otra persona Si usted Está calumniando A Cristo Eso no tiene perdón Si usted Calumnia A Cristo Dice la Biblia Que está calumniando Al Espíritu Santo Blasfemia Contra el Espíritu Santo Pero cuando Blasfema Contra un ser humano Usted está Denigrando A esa persona Está Mintiendo Sobre esa persona Está Descalificándola Está Denigrándola Al denigrarla Eso Si usted Lo hace morir Tiene perdón Si usted Cambia Esa actitud Fíjese que Todo lo que Se le está Recomendando aquí Son cosas Que el ser humano Debe de dejar De hacer Y ahora Nosotros como cristianos Mucho más Porque nosotros Entendemos mejor El amor Entendemos mejor La misericordia Entendemos mejor Muchas otras cosas Que el mundo No entiende La benignidad Entonces Cristo Nos está diciendo A través de su palabra Que los colosenses Tenían un problema Como lo tienen También los de Apopa Como lo tenemos Todos los cristianos Los cristianos No hemos hecho Morir estas cosas Porque se nos Recomienda Hágalas morir Porque todavía Las mantiene Hacer morir Lo malo Haga morir La blasfemia Es decir La blasfemia Es decir la calumnia Contra el otro Cosas que usted No está consciente Cosas que usted No sabe Si usted oye algo De una persona Hermano No lo repita Si usted no sabe Si eso es cierto Alguien le puede Decir una cosa A usted a su oído Si usted Después Lo Repite Al final Ya no se lo han contado Usted cree que es verdad Fíjese como es La blasfemia Es tan crítica Que cuando a usted Alguien le cuenta algo Después usted Lo cree Es una mentira Pero usted Lo llega a analizar Y dice Es cierto Esto es Así pasó Así es Hasta le pone Colores Y le pone Sabores Y hasta pone Después ya no es Que le han contado Parece que usted Estuvo ahí presente Usted se imagina Le dicen Eso es blasfemar Mire como es La blasfemia De tan crítica Hablar en mal De otra persona Sea tu hablar Si si No no Lo que usted vaya A decir Tiene que ser verdad Si usted va a repetir Algo de una persona Primero verifique Si eso es verdad Verifique Si eso es cierto Si es verdad Lo puede repetir Puede No no hay ningún problema Siempre y cuando A esa persona No le afecte Y que usted Para decirlo Sepa Que eso Va a formar Parte De un crecimiento Para la otra persona Pero si usted Va a blasfemar Si usted Le cuentan algo Bien y usted Lo repite Usted está blasfemando Usted no está Edificando a la persona Usted no la está Haciendo cambiar Y usted está mintiendo Porque no sabe Si es verdad Mire cuantas cosas Comprende la blasfemia Contra nosotros mismos Por eso dice Soportando En el versículo 13 Soportándonos A nosotros mismos Las cosas malas Están en los primeros versículos Las que usted Tiene que vestirse Están en el 12 Pero sigamos En el versículo Número 8 Palabras deshonestas De vuestra boca Y esto que es Ser malcriado hermano Palabras deshonestas De vuestra boca Si hay un problema En el ser humano Es que Repite Tantas veces Las cosas Que a veces Ni cuenta se da De que está hablando Vulgaridades Que está Hablando Con palabras Deshonestas No es correcto Que los cristianos Seamos malcriados No dice malcriado De malcrianza Que nuestras expresiones Conduzcan también A llevar expresiones Que dañan a los demás Malas palabras Todo se refiere Con malas palabras Un cristiano No debe de ser así Le dice Dios Haz morir En ti eso ¿Por qué? Porque ya Aceptaste A Cristo Porque ya Te bautizaste Ese era el concepto Que había antes El bautismo Pablo ahora Tiene que explicar De que tienen que Aceptar a Cristo Porque está llegando A una nueva iglesia Está llegando A explicar La palabra de Dios Ellos saben Que es el bautismo Entienden la figura Del bautismo Entienden que es Venir y mojarse Y salir Arrepentirse Decidir Meterse en las aguas Bautismales Salir de ellas Cambiado Transformado Como un nuevo hombre Como una nueva criatura Pero eso hermano Es lo que más Le está afectando A la iglesia del día Porque el no creer esto El creer Que usted puede Seguir viviendo Con blasfemia Puede seguir viviendo Con malicia Puede seguir viviendo Con ira Puede seguir viviendo Con enojo Puede seguir diciendo Malas palabras Es lo que ha hecho Que usted No dé Frutos Dignos de arrepentimiento Y eso lo saca Del camino del Señor Al final Usted termina viviendo En el mundo otra vez Y Lo más crítico Que aunque no lo Querramos aceptar Y aunque lo querramos Disfrazar De la forma Que lo querramos Disfrazar Una persona Que no ha cambiado Todas estas cosas No le ha entregado Su vida a Cristo Eso es lo más crítico Podemos creer Que somos salvos Mire La salvación No se pierde Punto Se lo voy a volver A repetir La salvación No se pierde Punto Así Pero hay gente Que no es salva Y que cree Que se ha arrepentido Y hay gente Que cree Pero sus actos Me dicen lo contrario La salvación No se pierde Media vez El hombre estaba En la cruz Malo Porque era ladrón Y le dijo al Señor 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 Yo quiero estar contigo Ahora Y él le dijo Hoy estarás conmigo Perdió ese hombre La salvación No ¿Quién se la puede quitar? No No la puede perder Punto No se pierde El problema es Que hay gente Que cree Que la tiene Hay gente Que cree Que salva Para que usted Afirme que es salvo Debe de haber cambiado No es un proceso La salvación Es instantánea La salvación Se gana En un instante En una sola oración Que salga del corazón Y también lo diga Con su boca Creyendo de corazón Que Jesucristo Le levantó Que fue levantado De los muertos Él mismo se levantó Cristo se levantó De los muertos Cuando yo creo eso Cuando yo creo Que Él es Dios Cuando yo creo Que Él vive en mí Cuando yo acepto eso La salvación No se pierde Nunca Jamás Porque si la salvación Se perdiera Ninguno de todos Los que estuviéramos aquí Fueras salvos Ni uno Ni uno Porque dice la palabra De Dios Que no hay aquí Uno solo Que no sea mentiroso Y el que diga Que no es mentiroso Miente Dice Cristo no está en Él Uno No hay uno Solo uno Dice la Biblia No hay uno bueno Dice también Porque me llama bueno Si no hay uno bueno No hay uno solo bueno De todos nos muriéramos Todos nos muriéramos Sin Cristo Ahora bien El hecho de que sé Que soy salvo No me permite pecar No me está dando Autoridad No me está dando licencia Ah como no pierdo La salvación Entonces hago ¿Usted cree que una persona Que piense así Es salva? Una persona que diga Ah como Yo soy salvo Y no pierdo la salvación Entonces puedo hacer Con mi vida Lo que yo quiera Porque no la pierdo Hermano Esa persona Le ha entregado Su vida a Cristo No Ah pues ya me voy Con esta mujer Y me voy a ir a divertir Y mañana regreso A aquella iglesia Y me pongo un uniforme Otra vez No No hombre Ahora me voy a tostar Viento a la noche Mañana amanezco sano Está jugando con Dios Ese hombre Necesita arrepentimiento Sigue siendo malcriado Esto está crítico Esto no es broma Si usted se va Sin esto hermano Usted está perdiendo todo El tema está bonito Si o no Pero como usted se enoja Si yo salgo tarde Y termino como a las 10 de la noche Hermano Lleves esto en el corazón La próxima semana Vamos a hablar De la nueva vestimenta Que usted tiene que usar Se lo adelanto un poquito Versículo 12 Vestidos pues Como escogidos de Dios Haga morir Esto, 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 esto Ahora Vístase Así, así, así Haga morir Y vístase Y eso que quería ¿Cuál era la idea? La del bautismo ¿Cuál es ahora nuestra idea? Aceptar a Cristo Y convertirnos Eso es todo Si usted comprende eso Y usted lo aplica Usted va a vivir bien Va a vivir confiado En que cuando Cristo venga Usted se irá con Él Ojo No me condene a nadie tampoco Porque hay personas Que tienen debilidades Que Dios las conoce No condene usted Jamás condene a alguien Lo que yo sí le puedo decir Es lo que la palabra de Dios enseña ¿Podrá una persona Que dice que ha aceptado a Cristo? Seguir en el mundo Divirtiéndose Y nunca más Volver a los caminos del Señor Porque dice que ella es salvo Eso no es cierto Porque entonces El pueblo judío sería salvo Y ni al pueblo judío Dios está perdonando Si ellos no se arrepienten Ellos no son salvos Usted tampoco Si usted era de las Ramas ahí Perdidas Usted era Un árbol silvestre Ahora usted necesita De salvación Entréguese al Señor Jesús ¿Y cómo voy a saber Que usted ahora es cristiano? Para la siguiente semana Dice Amados De entrañable misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Soportándonos unos a otros Perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja Contra otro De la manera que Cristo Os perdonó Así también hacedlo vosotros Vamos a llegar Hasta el final de este tema La próxima semana Lo espero ver aquí Amén Ojalá que estos 24 Y ese abracito Que le va a ir a pegar A la vecina Que no sé Qué madre Tiene que irlo a hacer Parejo tiene a su mujer Abrásela 20 veces Ártese con ella Las 12 uvas Deje de andar compartiendo Ahí este El pollo y el pan Eso es para que lo coma Con su señora Oye Deje andar comprando cuetes No gasten eso Ahí estuvieron mostrando Que eso daña Mire cuántos niños Hay en el hospital Usted no sabe Si algún día va a ser el suyo Métase temprano A la casa A la hora de la reventación O no Porque no me lo van a reventar A usted Se lo aseguro Hermano No vaya a tomar Mucha gente Esta navidad Puede caer En la garra del enemigo No puedo juzgar Si son salvos Porque esa es una debilidad Cuando la persona No cambia eso Entonces está en un problema No me juzgue al alcohólico Porque el alcohólico Es una enfermedad Crónica Pero aquel hombre Que todavía no está en alcoholismo Aquel hombre Que todavía no está En un vicio Que lo domina Esa persona No tiene justificación Siendo cristiano Usted estando en la casa de Dios No puede decir Que ignora lo que ahora Ha escuchado Demele un fuerte aplauso A nuestro Señor En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando esta palabra Le invito a que la ponga en práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén